Muy buenas noches tengan todos nuestros seguidores y visitantes en Zawash Consultores, siendo las 10 y 57 minutos de la noche de hoy 12 de enero de 2018, estaremos hablando de regresión múltiple e inteligencia artificial a través del software Wolfram Matemática versión 11.1 mediante varios ejemplos concretos e ilustrativos. Lo primero que haremos es abrir nuestro software el cual tenemos minimizado en la barra de tareas, comenzamos con un comentario en el renglón número 1 que nos indica que vamos a trabajar con regresión múltiple en Wolfram Matemática. Entonces supongamos que tenemos varios casos, en el caso 1 tenemos que el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 son mapeados en 3,1416. Ahora, el caso 2 que vendría a ser los números menos 1, 0, 8, 7 y menos 3 lo mapea en 2,72815. El caso 3 tiene las siguientes entradas, menos 1, 0, 1, 5 y 4 y esto lo mapea en 1,165879. El cuarto caso tenemos que menos 2, menos 8, 0, 7 y 6 es mapeado en 0,1256789. El siguiente caso vamos a trabajar con 7 casos, tenemos que menos 7, menos 8, 0, 5 y el 4, este es un vector, es mapeado en 1,123748. Bien, caso 6, vamos a colocar este sencillo, 0, 0, 0, 0 y 1, el mapeado en menos 0,789456, 1,2,3. Y el último caso, digamos que 0, 1, 0, 1, 0, he mapeado en 4,56789456, 2,3, muy bien, vamos a hacer ahora lo que corresponde, efectuaremos la regresión. Entonces, efectuaremos la regresión, vamos a escribirlo bien, la regresión solicitada. Entonces decimos, regresión, regresión, dejémoslo sin acentos, es igual en este caso a predict. Y le indicamos un conjunto de partidas, que sería el ejemplo, el caso 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y que en el método, utilicemos, aquí podemos utilizar regresión lineal, vamos a utilizar una red neuronal para efectuar la regresión. Shift enter, para ejecutar los cálculos. Ahora vamos a hacer las predicciones respectivas, vamos a decir regresión, evaluada por ejemplo en el último caso, que sería 0, 1, 0, 1, 0. Y revisamos, cuál sería la respuesta. Lo más consecuente sería obtener un valor cercano a 4,56, ¿cierto? Obtuvimos 4,12729. Mientras mayor sea el número de casos que tengamos para aprender patrones o tendencias de comportamiento, mejor van a ser los resultados de la regresión. Para que eso siempre lo tengan presente. Ahora, hagamos la regresión con un valor que no conozcamos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Ese lo conocemos, pero vamos a cambiar esto aquí por menos 2. Ese no está entre ninguno de los ejemplos. Shift enter. Y nos va a hacer un pronóstico, que sería ese. Ahora hagamos otro pronóstico. Por ejemplo, 2, 3, 7, 8, 9 y 0. No, hasta acá, porque es un vector de 5 componentes. Shift enter. Y esperamos hasta que se complete el cálculo. Esa sería la predicción o el vaticinio efectuado. Nosotros vamos a compartirles nuestro WhatsApp de negocios. O le está disponible el código del país 57 celular 311-710-3897. O en este WhatsApp de negocios alternativo, código del país 57 celular 311-630-1489. Un último asunto importante. Aquí podemos dejar que el método sea automático. Y especificar que nos haga un pronóstico basado en la calidad. Shift enter. Entonces aquí, si hacemos la cuenta, shift enter. La predicción va a ser de mayor calidad, pero va a tomar un mayor número de segundos o unidades de tiempo en completar la cuenta. Vamos a ver cuál sería el valor obtenido. Haciendo una predicción basada en la calidad. Así es como se debe trabajar en el mercado o en los negocios. Haciendo predicciones de calidad y trabajando con un histórico más amplio. Nosotros en nuestros videos trabajamos con un histórico pequeño porque queremos introducir el concepto. O la idea. Y ya con eso ustedes creemos nosotros que estarían en capacidad de escalar a problemas de mayor grado de complejidad. Lo otro es que se puede trabajar directamente en la nube o con un computador más potente. Nosotros estamos grabando aquí en alta calidad. Ahí tenemos la respuesta. Nos dio 456-489. Este valor que dio acá se parece mucho al de acá. Entonces le seguíamos diciendo que con un equipo de mayor capacidad los resultados son mejores. Aunque nosotros estamos grabando en alta definición. Eso también consume una importante cantidad de recursos. Ahora estamos haciendo la predicción para el caso en el cual el vector de entrada. Este compuesto por 1, 2, 3, 4 y menos 2. El cual no está citado en los ejemplos. Pero mientras mayor sea el número de ejemplos podemos aprender tendencias, patrones y esquemas de comportamiento. Con el cual el predecir o predecir cómo sería el comportamiento o el behavior. En casos que nosotros no hemos experimentado. Esa es la ventaja de la regresión múltiple empleada utilizando técnicas de inteligencia artificial. Y una vez que obtengamos esa predicción. Nos dijo que el valor es de 1,72173. Perfecto. Y finalmente para este caso. Sabemos que está trabajando porque arriba dice running. Siempre que arriba diga running es porque está ejecutando algún proceso. Y es posible que si el proceso consume demasiados recursos se cuelgue el sistema. Y podríamos perder hasta la grabación que estamos haciendo. De ahí que introduzcamos el concepto de manera simple. Para que posteriormente usted y ella escalen a una situación de mayor complejidad. Invitándolos a que nos contraten a través de nuestro whatsapp de negocios. Ambos. O que nos escriban a nuestro correo de negocios. Negocios. Savashconsultores.com.co O que nos visiten en nuestro website. Disponible en Savashconsultores.com.co Aquí tienen entonces el pronóstico. Muy bien. Damas y caballeros. Esperamos que este video haya sido de su interés y de su agrado. Guardamos el notebook. Les deseamos un feliz año. Muchos éxitos para todos y cada uno de ustedes. Y ya será con nosotros hasta el día de mañana. En el cual haremos un nuevo e ilustrativo video al respecto. Dulce sueños y sayonara. Dulce sueños y sayonara. Una hora. Un به. Muy bien. Una hora.